En medio del llanto de sus familias y la tristeza de sus compañeros, se realizó un homenaje como despedida para Francisco Efraín Rosas García e Israel Tejada Cebes, asesinados la madrugada del martes. Los féretros con los restos de los agentes de la Policía Municipal de Cajeme se postraron frente a la entrada principal de la Secretaría de Seguridad Pública, como sucede con los elementos que pierden la vida cumpliendo su deber. La primera guardia de honor fue montada por el alcalde Manuel Barro Borgaro y el titular de Seguridad Pública Víctor Landero Sarbizu, además del comandante de la Policía Preventiva, Jesús Navarro Salas. Durante el último pase de lista para los agentes fallecidos, los compañeros de la corporación respondieron con un emotivo grito de presente cuando se escucharon sus nombres y después vinieron los disparos de salva en señal de duelo.